3. La reina Leticia se salta todas las reglas y debe dar explicaciones. Los reyes tienen agendas festivas inimaginables y deben respetar protocolos a rajatabla. No obstante, hay ocasiones en que la reina Leticia se salta las reglas. Cuando son anfitriones, los flashes van sobre ella y el rey Felipe, por lo que quedar expuesta es solo cuestión de tiempo. Una de estas costumbres que se deben respetar son en el momento del brindis, que desde hace un tiempo despierta el interés mediático. En estos momentos, todas las miradas se centran en la reina consorte, quien desde hace varios años es abstemia, es decir, no prueba ni una gota de alcohol. Esto ha provocado críticas en su gesto, pues se ha convertido en protagonista de unos extraños brindis. La primera vez que desveló su decisión de no beber fue en 2015 durante la visita a la Academia de Artillería de Segovia. Yo, como no bebo, me la acerco solo a los labios. Y me critican porque dicen que no bebo. Pero es que yo no bebo nada de vino. No bebo ni café ni vino. Soy incapaz. Pero es que ni siquiera con amigos. Ahora son abstemia completamente. Confesó la madre de Leonor y Sofía. Fiel a lo que dijo en esa ocasión, la reina Leticia nunca ha faltado a su palabra. Cuando llega la ocasión de brindar, también se pone de pie, toma su copa, la eleva unos centímetros y disimula. Mientras que el resto da un trago, ella se la apoya en los labios y huele el contenido. Tiempo después, y tras ser muy cuestionada, dejó incluso de apoyarla en los labios. Así se vio durante una cena de gala que se realizó en su honor en Buckingham en 2017, cuando la reina Leticia directamente dejó la copa en la mesa tras brindar con el Felipe de Edimburgo y el hoy rey Carlos. Sin embargo, como en todas las reglas, la reina Leticia también ha hecho una excepción en su norma de no beber alcohol y obviamente no pasó inadvertido. Fue en octubre de 2017, en el marco de los Premios Princesa de Asturias durante la visita al pueblo ejemplar, que ese año recayó en Poreñu. Allí, bebió un sorbo de sidra que le ofrecieron en la vía pública. Allí, bebió un sorbo de sidra que le ofrecieron en la vía pública.